La verdad es que el gobierno ha sido muy responsable en todo este proceso desde el inicio de la pandemia. Ha sido de una gran proyección de ayuda a la población de una manera directa, ¿verdad? Y estamos muy agradecidos por la política de aplicación de toda la campaña que se está realizando anti-COVID. El gobierno está haciendo todo lo que ellos pueden, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte como población también. La verdad es que el gobierno está haciendo todo lo que ellos pueden, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte como población también.